Estamos en La Fonda, este jueves santo de 2018 Para el mundo entero En La Fonda, aquí hay al hombre pescando Pescando en el río Meléndez, acá en La Fonda Están llegando más gente aquí al río Meléndez En La Fonda Este es el sitio de granero de la gente de Siloé Este es el perro que está nadando acá en Siloé, Cali, Colombia Bastante agua Ahí va el hombre a lo que se llama Agua Esta la vamos a buscar acá Vamos a encontrar acá